Se está realizando, estamos terminando prácticamente por pedido del ministro. Se va a hacer hasta este viernes. Nos queda mucha gente todavía, no tanto, pero importante grupo de gente todavía en San Vicente y en El Soberbio. De los 13.500 nos están quedando 800 productores que ya les comunicamos a las empresas, a las entidades gremiales con nombre y apellido, para que podamos este viernes prácticamente cerrar. Estamos haciendo una tarea importante hasta el viernes en un operativo allí en El Soberbio y en San Vicente para todos aquellos que no se hicieron el censo se puedan hacer. Las Casas del Colón en toda la provincia hasta este viernes están haciendo el censo. Así que le pedimos encarecidamente a los productores que se acerquen, que hagan el censo. Esto les va a permitir vender su tabaco, les va a permitir estar dentro de los planes de diversificación productiva. Y bueno, lo que anhelamos es que todos no tengan que después venir a posadas al inicio de acopio. Si eventualmente no pueden censarse antes del viernes, ¿qué va a pasar? Claro, tienen un inconveniente de cuál, por ejemplo, de consta que hace más de mes que se está realizando el censo. El inconveniente que van a tener es que cuando se pague el retorno porque hicieron atrasado, van a cobrar fuera de término lo que es FED, van a tener problemas con la caja de ahorro para que la empresa al día que puedan vender su tabaco le haga el depósito. Hay todo y eso después que ocurre, en muchos casos más de 60 días para percibir el recurso. ¿Qué significa haber sido ratificado en el cargo? Sí, nosotros muy contentos por la tarea realizada. Seguro el gobernador vio que nosotros podemos seguir llevando adelante. Le agradezco también la confianza al ministro para poder seguir trabajando. Y bueno, creo que hay un compromiso de redoblar el esfuerzo, de reinventarnos en la acción, de una tarea permanente, del diálogo permanente. Nuestro director de tabaco se va a instalar prácticamente en la zona de Soberbio y San Vicente en esta nueva etapa para estar allí cerca del productor todos los días.